Buenas gente, hoy vamos a ver el review de una placa de red muy económica pero muy particular. Esta es la TP-Link AC1300. Vamos con la intro y arrancamos. Ahora si, pasemos rápidamente a las características. Puerto USB 3.0. Medidas 40mm de longitud, 20mm de ancho y 10mm de grosor. Cuenta con dual band, una a 2,4GHz limitada a 400MHz y la otra a 5GHz limitada a 867MHz. Tiene una LED de status que nos indica justamente el estado de la conexión con un LED verde. Este es compatible con Windows y Mac y promete una buena calidad de streaming. Bueno, primero que nada para los que no sepan lo que es este aparato. Este aparato es una placa de red. Su función básica es conectarse a la red wifi de tu casa. Y si alguno se pregunta ¿para qué usaría esto si las notebook cuentan con sus propias placas de red? Bueno, resulta que no todas las computadoras cuentan con una placa de red. Incluso hay notebooks antiguas que no cuentan con placa de red wifi. Pero los motivos por los cuales es una excelente opción esta placa de red sobre todas las demás, incluso sobre placas de red wifi que ya vienen integradas en otras PCs, son varios puntos. Punto número 1. Es que ocupa lo mismo que una moneda, a diferencia de otras placas de red, como estarán viendo en pantalla. El segundo punto es que tiene más rango de cobertura que las placas de red integradas en la mayoría de dispositivos. Punto número 3. Y el más importante. Incluye doble banda. ¿Qué significa esto? Bueno, que incluye una banda tanto para el protocolo a 2,4 GHz, como otra a 5 GHz. Una vez vistas estas ventajas, ahora les hago una breve y muy simple explicación de por qué le di tanta importancia a esto de los 2,4 y 5 GHz. Bueno, básicamente los routers nuevos están viniendo con un protocolo que es a 5 GHz, lo cual sí, efectivamente, es más rápido que los 2,4 GHz de toda la vida. Y acá hago una breve aclaración. Los 2,4 GHz son el protocolo por el cual más comúnmente uno se conecta a la red de un lugar, pero resulta que es una frecuencia muy interferible por otros dispositivos. Lo cual no solo genera ruido en la red, sino que genera lentitud. Entonces, volviendo a los 5 GHz, estos son más rápidos como ya dije, pero no todo es color de rosas. Tienen desventajas. Las desventajas más grandes que tienen es que el alcance es mucho menor que el de los 2,4 GHz. O sea que podemos decir que básicamente los 5 GHz son más rápidos, pero tienen menos rango. Y por último, y no menos importante, es que este protocolo a 5 GHz nos permite manejar un ancho de banda mucho más grande que el anterior ya mencionado. En particular, en esta placa de red, la banda de 2,4 GHz nos permite alcanzar un máximo de 400 Mbps. Y la banda a 5 GHz un máximo de 867 Mbps. Lo cual, sumando entre las dos, nos da casi 1300 Mbps. Lo cual es mucho. Incluso en algunos routers nos permiten conectar ambas bandas al mismo router para tener como, por así decirlo de alguna forma, doble carril para transferir datos. Lo cual es una locura. En mi caso, yo uso solamente la de 5 GHz. Espero que esta parte se haya entendido y no se les haya hecho muy densa. Antes de despedirme, voy a dar mi opinión sobre este producto. Ya que lo tengo hace unos meses aproximadamente, y la verdad que por su costo, o sea unos 2000 pesos argentinos, algo así como 30 dólares al cambio, está genial. No solo porque te saca del apuro, sino que para el día a día, incluso para jugar o streamear, va muy bien. Aclaro igual que no se compara con una conexión Ethernet, pero igual rinde muy bien. Si estaban dudando, yo les digo que vayan sin pensarlo, porque es un producto muy recomendable. Así que sin más vueltas me despido. Espero que hayan entendido y les guste el video. Si fue así, me ayudarían mucho con un like o una suscripción. Nos vemos en el próximo video, gente.